Y aquí está, arrancó el partido. Y de la medida de lo posible, quitarle la pelota. Allá viene el centro, pelota controlada, el remate pasó cerca. Fernando Aristegueta, el venezolano controló en el área. Y viene la salida de Gastón Lescano. El argentino levanta la vista, mete buen servicio, puede ser el remate. Se va por un lado. El quick Mendoza tenía la gran oportunidad de abrir el marcador. La viene armando otra vez. El trazo es bueno para Lescano. Ya bajó la pelota, Lescano le pegó. El balón va por encima. Era un buen intento. No curveó, no bajó. Luis Mendoza con el toque. Vegas con el centro. La dejó ahí Bruno Valdés. Falló en su despeje. Y ahí estaba Villafañe. De Leo López, así que me parece el Nico Benedetti va a la cancha. Bueno, pues vamos a ver. Acá viene el quick Mendoza, pelota en el aire. Aristegueta, que gana. Pero está bien parado en esa zona. Bruno Valdés quiere filtrar. Ahí está la combinación. Córdoba. Córdoba. Sosa rechaza. Villafañe, servicio de Villafañe. Es peligroso. Cabezazo. Off. Off. Estados y defensores. Ahora llega Bruno. Se acerca y la tiene ahí. Ibargüen, vean cómo la hizo chiquita. Jugó como jefe. La hizo chiquititita. Mete servicio. Intentona de cabezazo. Se formaba el traca a traca y la tiene ahí. Sebastián Sosa Perú. Se levantó la aslamación en la tribuna. La hizo chiquitititita. Ibargüen. La jugó. Tita Renata. Lo aguantó. Le suelta bien a Renata. Le da el tiempo y el espacio exacto. La tiene Benedetti. Ibargüen. Le va a pegar. Recorta. Da la vuelta. Da la vuelta a la glorieta. La tiene. La tiene Roger. Mete tiro que sale chorreado abierto. Tenía para entregar ahí a Benedetti que cerraba. Le pegó con el calcetín. Y agujerado. Y en esta jugada me doy cuenta de presionar a la América. De inquietarlo. Y ha controlado el juego de la América. El tema es que de cara al último tercio es inoperante. Cañonazo. Le metió la pierna con todo. Zambombazo. Llegó el mono. Hace ratito decía yo. Me quedó Raúl Pérez que le pegaba bien. Y aquí lo demostró. Perro. No nos loonen ese brother. Es de cariño. ¿Qué te gusta más? ¿Orejón o Dumbo? No, no. Dumbo, Dumbo. Suena más bonito. Sí, mucho más bonito. Esa puede ser, esa puede ser. La tiene suya, suya. Tiro. ¡Gol! ¡En América! Aparece el poeta. Benedetti, 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 Benedetti. Y aparece Rocha. El cambio de juego. Recupera América. Ya arranca Renato. Viene Renato. Sigue Renato. Sigue Renato. Balón hacia el frente. La tiene Roger. Roger la puede firmar. ¡Fírmalo! ¡Tiro! ¿Qué pasa? Abierta. En una buena jugada. No lo alcanzó a firmar. Y se le chorreó la tinta. Pero seguimos con el diagnóstico de este muy buen futbolista. Extraordinario lo de Ibarra. Vamos a ver. Aquí tiene posibilidad. Agarró mal parado a Morelli. Cambio de juego de lado a lado. Llega Renato. Quiso controlarla. Le queda la espalda. Pero alcanza a rehacerse. Balón de acompañamiento. Cañonazo. ¡Oh! Metió metralla a González. Llega el oso. Y por poco la cuelga. Ahí. En el ángulo sideral. Qué importante animarse. Que va Roger. Saca bien a Chilier. La tiene Jorge Sánchez. Le puede pegar. Mete cañonazo. Bien. Se tira por ahí y la tiene. Es de Boca Juniors. Ex de Vélez. Ex de Zacatecas. Trazo. Vamos a ver. Esa puede ser buena. ¡Oh! La tuvo clara el mono. Ibai. Se cuelga de la red del mono. Quería brincar en ella. Mueve la cabeza. Mono. Mono. Acarició el empate. Bueno. Un despeje bastante deficiente de Sosa. Aquí viene el silbatazo del árbitro de Fernan Fernández. Señoras y señores. Águilas en América. En el clásico del Perifas. Está doblando 1-0 al equipo de Morelia. Así que América es líder del torneo. ¡Gana América!